¡Suscríbete! PSPK, Paralelo 20, la coordenada informativa, en el 650 de amplitud modulada, con 10.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en la avenida Mezquital 604, local 13, Colonia Los Portales, en Puerto Vallarta, Jalisco. Con planta transmisora en San Vicente, Nayarit. En internet, en www.paralelo20.com. Paralelo 20, la coordenada informativa. ¡Suscríbete!